Muy buenas, ladies y gentlemen, soy Weytenerdy y estoy en Minecraft y aquí en mi cama están durmiendo dos aldeanos Ahí, que son gays Bueno, como podéis ver, si ampliáis un poquito la pantalla, debajo tengo 25.837 puntos de experiencia ¿Y cómo lo he conseguido? Os voy a enseñar el truco Tenéis que abrir LAN, yo ya tengo abierto Bueno, voy a sacar, voy a salir, voy a entrar, voy a volver a entrar Voy a hacerlo todo paso a paso, ¿vale? Entráis, le dais a ESC en el teclado, ESC Le dais a abrir en LAN, le dais permitir trucos, sí Iniciar un mundo en LAN, ya está Ahora le dais a la T, y os sale la barra de ahí abajo para escribir Le dais barra en diagonal, encima del 7, le dais shift, 7, y sale la barra en diagonal Ahora le dais una E, y aquí abajo os traerá EXPERIENSE Lo pincháis, y os lo escribirá automáticamente Le dais espacio, a la tecla del espacio Le dais add, ADD, bueno, espacio Elegís vuestro nombre de usuario En mi caso, mi nombre de usuario es WhiteNerdyGamer Le dais espacio, y ahora le ponéis Todos los niveles de experiencia que queráis Yo le pongo 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 Y cuando está en rojo, quito una Y que salga en amarillo Tiene que salir 9, 9, 9, 9, 9 Pero tiene que salir en amarillo Y ahora solamente le dais enter Fijaros, eh, lo que va a pasar Ya está Pues aquí tenéis el truco definitivo Para tener experiencia infinita en Minecraft Esto ha sido todo, chavales Si os ha gustado, dale like Suscribiros Y hasta la próxima Chao, chao No están ahí los gays Todavía Eh, como voy a ir diciendo Vamos a abrir el LAN Sí Vale, este es el número A ver si lo leo 1, 2, 3, 0, 1, 2 2.147.483 No, no, no No, no, no 2, 147.483.647 Es el nivel máximo Que se puede alcanzar en Minecraft Y que pasaría Que pasaría Si Si nos pasamos De ese nivel Si nos excedemos Del nivel máximo Que se pueda adquirir En Minecraft Ay, mierda Ahí Vamos a ponerle máximo O sea Esto lo voy a hacer así Control C Copiar Enter Vale, enseguida voy a Vamos a sobrepasar el nivel máximo A ver que pasa Este es el nivel máximo Ojo 2, 2, 147.483.647 Le damos a la T Control V V Desaparecen los niveles Desaparecen los niveles Tío En cambio En cambio Si yo le doy por ejemplo Control V Vamos a añadirle Un punto de nivel De experiencia No, todavía no Con eso no Espera, espera, espera Un poco más Un poco más Vamos a ponerle Yo que sé 10 Si, tal cual Lo vamos a hacer Para tardar menos Control Ahora mismo han desaparecido Y no traen nada Ahí está Un nivel Y vuelves a empezar Pues ahora sí Esto ha sido todo Chavales Si os ha gustado Darle like Suscribiros Y hasta la próxima Chao, chao